Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, siga mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que te ponen a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bum! Pasen en el directo del juego. Revelan, Wander Franco era agente de la DNCD y fue dado de baja por mala conducta. Oigan esto, el jugador de Grandes Ligas, porque todavía pertenece a la Grandes Ligas, lo que pasa es que está suspendido. Wander Samuel Franco Aibal, campo corto de los Tampa Bay Wright, se enfrenta a serias acusaciones de abuso sexual, secuestro y seducción de una menor de edad. Reveló este jueves el Ministerio Público durante una audiencia en Puerto Plata. En un giro sorprendente, el fiscal Claudio Cordero informó que Franco fue agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en República Dominicana, aunque fue dado de baja de la institución por mala conducta en el 2021. El juez Pascual Valenzuela, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó un acto de apertura a juicio contra Franco. Las acusaciones contra él se centran en una relación de varios meses con un adolescente de 14 años, mientras él tenía 21. Esta situación ha levantado serias preocupaciones sobre la explotación y la integridad de menores. Además del jugador, la madre de la presunta víctima, Marta Vanessa Chabaliel Almonte, también fue envidida a juicio enfrentando cargos de trata, explotación sexual y lavado de activos. Se ha revelado que la madre de Franco, Nancy Yodel Caibal, realizó diversas transacciones financieras presuntamente para encubrir la relación del jugador con la menor. El fiscal Cordero aseguró que durante la próxima etapa del proceso se presentará evidencia sólida que mostrará la violación de leyes penales por parte de ambos imputados. Dejó de pertenecer a la DNCD en el año 2021, según la certificación que tenemos en nuestro poder. El funcionario judicial subrayando la gravedad de las implicaciones legales que enfrentan tanto Franco como su madre. Es una situación súper difícil que está pasando el pelotero. Wander Franco, el señor Stottler o Tampa Bay Wright, y que le puede perjudicar bastante en su situación como pelotero y en su vida personal. La madre de la menor también la están enjuiciando. Y es un caso bien complejo que se le está acusando a ambos. Más a Wander Franco, porque es el que se dice que estuvo con la menor cuando él tenía 21 años y ella tenía 14 años. Son cosas que uno se sorprende y son cosas muy lamentables. Pero si es así, él tendrá que pagar por su error y pagará por su error. Ahora hay que comprobarle por qué él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Le deseamos bendiciones a Wander Franco, a su familia, a todos los que están involucrados. Pero todo el que comete un error tiene que pagar por su error, porque yo no tengo vaca sagrada. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Angelina Jolie retira demanda contra el FBI sobre acusaciones de abuso de Brad Pitt. Angelina Jolie retiró la demanda contra el FBI en la que le exigía a la institución documentos relacionados al cierre del caso que investigaba a su ex marido Brad Pitt por violencia doméstica. informó la revista estadounidense People. Jolie presentó una moción para desestimar el caso con perjuicio el 25 de septiembre y según el medio estadounidense Page Six, ambas partes serán responsables de pagar sus honorarios legales. La actriz de Maleficent había solicitado en el 2022 que se le entregaran documentos que habían sido retenidos durante varios años sobre una investigación que el FBI llevó a cabo en septiembre del 2016 sobre un presunto atercado físico de Pitt que involucraba a Jolie y a sus hijos en el jet privado. La actriz terminó con su relación día después del supuesto suceso y la investigación del FBI cerró en noviembre del 2016 sin que se presentaran cargos contra el actor The Flight Club. Jolie dio más detalles sobre su supuesto incidente en octubre del 2022 como parte de la demanda por Shakir Mirabar asegurando que Pitt había ahogado a uno de los niños y golpeado a otro en la cara. Bueno, son situaciones que siguen pasando en el mundo de la farándula y nosotros como plataforma lo mantendremos informado. Escuchen bien, ya ella ha retirado la demanda contra el FBI por ese caso que se le acusaba a su pareja y que fue todo claro, dejó todo eso claro y qué bueno que se pudo resolver y no hubo situaciones difíciles para Angelina Jolie ni para Brad Pitt por todo lo que estaba sucediendo supuesta y alegadamente en un jet privado. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 101, en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue ropa nueva, original y de calidad y ropa de paca de 50 pesos en adelante. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted, para el hogar, visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. La Gastón Fernández de Línea, número 124, detrás del Chola, frente del Chola, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Estamos ubicados en la Gastón Fernández de Línea, número 124, detrás del Chola, frente del Chola, vuelvo y le repito, en la República Dominicana. Ahí usted consigue sábana, cortina, licuadora, estufa, neverita ejecutiva. Todo lo que usted busca para usted, para el hogar, lo encuentra en Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. ¡Bumba, señor director! ¡Fuego! Sigue los problemas con la situación que está pasando por Daddy. Y ahora le voy a hablar de la persona que supuestamente están involucrados y que son denunciantes de ese caso, porque la cosa se le está complicando a por Daddy, pero él sigue diciendo que es inocente y peleará su caso como inocente. Y él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Oigan esto. Principal acusado, como ustedes saben, es por Daddy. Posible víctima, Justin Bieber. Posible cómplice, Jennifer López. Posible víctima, Rihanna. Escuchen bien la persona. Posible cómplice, Jay-Z. Escuchen bien todas las personas que supuestamente están involucrados. Posible cómplice, Naomi Campbell. Denunciante, uno de los denunciantes, supuestamente, 50 Cent y Kanye West son denunciantes. Oigan por dónde va ese caso. Posible víctima, Osher. Posible víctima, Beyoncé. Casiventura, víctima, supuestamente. Víctima, Cuba Gordon Jr. Esos son víctimas, supuestamente. Supuestamente, posible víctima, Aliyah. Posible víctima, Howard Wright. El empleado de todo. Alguien que planeó supuestamente todo. Supuesta víctima, Michael Jackson. Escuchen todas las personas que están involucradas en eso. Posible víctima, Tupac. Y esas son de las personas que supuestamente, supuestamente, de algunas personalidades grandes que están involucradas en esa situación como víctima o como creyente o como denunciante o como posible persona involucrada en el caso. Ahora, se ha hablado mucho de ese caso y se sigue hablando y no se para de hablar. Porque yo no sé cómo la persona tiene tantas situaciones, tanto poder. También se habla de Lebron Jen, que es posible víctima. Supuestamente, Justin Bieber, posible víctima. Eso es posiblemente. Supuestamente, alegadamente. No tenemos prueba de nada de eso. Estamos diciendo lo que se ha investigado y lo que está saliendo en la farándula, en la noticia. Para nosotros, mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo alrededor de ese caso, de Sean Conn, Port Daddy. Y ustedes saben que fue pareja de Jennifer López. Por eso dicen que podía ser cómplice, posible cómplice, Jennifer López. Escuchen bien. Como él fue pareja, supuestamente, cuando hubo un problema en una discoteca con un arma y que supuestamente una persona se echó el caso él. Y supuestamente era de Port Daddy y que supuestamente Jennifer López, en el caso, defendió a Port Daddy y supuestamente mintió defendiendo a Port Daddy. Y la persona que se echó los cargos fue detenido y apresado porque cometió un error. Supuestamente, todo es supuestamente porque no tenemos prueba de eso. Ahora, si la persona cayó presa, si pasó lo del problema, si había una pistola, pero la persona se echó la culpa. Entonces, si él se echó la culpa es porque esa pistola era de él. No entiendo por qué están saliendo tantas cosas del pasado queriendo involucrar al mar y hacer ese marketing. Pero ustedes saben que en este país de los Estados Unidos, aquí no hay vaca sagrada. Aquí se cumplen las leyes. Y hay que respetar cuando las leyes de nuestro país hacen una investigación profunda. Y por eso el FBI confiscó el teléfono de Port Daddy y están en una investigación en su teléfono. También encontraron mil botellas de aceite para bebé. Y ustedes saben que muchas personas dicen que lo usaban como lubricante, porque son supuestamente lubricantes de niños. Como ustedes saben, ya han salido muchas fotos de las fiestas que hacían. Pero yo veo en las fotos, fotos normales de fiestas en blanco, todo el mundo vestido de blanco, compartiendo, bailando. No veo nada del otro mundo, nada diferente. Entonces, si eso era lo que pasaba en las actividades de las fiestas, no veo por qué alarmarse. Ahora, él se va a defender y él tendrá pruebas de lo que se le acusa. Entonces, los demás que están demandando tendrán su prueba de lo que le hicieron. Como anda una persona, una señora, que dice que la violaron a la mala, su guarda de espalda y Port Daddy, y vendieron el video. Eso es algo muy doloroso para esa persona. Y si eso se comprueba, Port Daddy tendrá que pagar por su error y su acompañante que participaron en esa terrible situación contra esa dama. Porque la mujer merece respeto. Ahora, ¿qué usted hacía en una situación con esa persona? Yo sé que esas personas de tanto dinero involucran fácil a cualquier persona, pero si eso era una fiesta de compartir. Porque supuestamente lograban a la persona, supuestamente. Nosotros no tenemos nada que ver, ni tenemos ninguna prueba de eso. Ahora sí tenemos fotos, tenemos los posibles denunciantes, los posibles que han sido abusados, que están involucrados, que están involucrados, artista y deportista. Y uno de los nombres que ha salido a reducirle es el de LeBron James, que cuando joven hay video, ellos teniendo videollamadas y eso. Cuando joven estuvieron compartiendo, y no porque usted puede compartir con cualquier persona, y no está involucrado en nada de lo que está sucediendo. Que hay gente que se equivoca en eso. No por eso, él tiene que ver con nada de eso. Ni ser víctima, ni tampoco cómplice. Porque usted puede compartir con cualquier persona, porque muchísimas personas que yo sé que compartieron con Port Daddy, porque es una persona influyente en la música y una personalidad con mucho dinero. Así que vamos a estar pendientes, llevándole todas las informaciones de la farándula a todos mis seguidores. Manten este video a todos para que se estén enterando de todo lo que está sucediendo con Port Daddy y la situación tan difícil que está sucediendo en su vida y la justicia de los Estados Unidos. Bendiciones.